Siga, siga, siga más, vamos, vamos, vamos Siga moviendo más, siga, siga Cuando yo canto se mueve, la chica del barrutina Es el rimo de Guaracha, como lo baila Virginia Es el rimo de Guaracha, como lo baila Virginia Tus ojos son dulceros, tus labios son mi pasión Por eso cantarte quiero, con todo mi corazón Por eso cantarte quiero, con todo mi corazón Baila que baila, mi negra mía Tu caderita se mueve de a poquito Baila que baila, mi negra mía Este es el rimo, pienso flosito Baila, 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 mi negra mía Cuando yo canto se mueve, la chica del barrutina Es el rimo de Guaracha, como lo baila Virginia Es el rimo de Guaracha, como lo baila Virginia Tus ojos son dulceros, tus labios son mi pasión Por eso cantarte quiero, con todo mi corazón Por eso cantarte quiero, con todo mi corazón Baila que baila, mi negra mía Tu caderita se mueve de a poquito Baila que baila, mi negra mía Este es el ritmo, pienso flosito Baila que baila, mi negra mía Tu caderita se mueve de a poquito Baila que baila, mi negra mía